Les invitamos a la que posiblemente sea la clase de magia más grande del mundo. Al menos ese es el objetivo de la Fundación Abracadabra, que hoy ha organizado clases de magia en distintos hospitales españoles en un intento de conseguir el récord Guinness. En Pamplona, los médicos del Complejo Hospitalario de Navarra han descubierto que hacer magia puede ser más complicado que operar a corazón abierto. Y en el Hospital de Chagorrichu de Vitoria, niños y familiares han aprendido a unir las vendas que podrían curar sus heridas. 4.000 es el número de alumnos que necesitan estos magos para que su clase sea la más grande del mundo y así conseguir el récord Guinness. Parece que van a lograrlo, pero si no, con un poco de polvos mágicos, una pizca de ilusión y grandes dosis de entusiasmo, todo es posible.